¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué pasa ahora, porque para superar lo de antes, va a costar. Súbemelo aquí, a lo más alto, y que no deje de respirar. Termina de una vez, Ibar. Yo incluso me ponía una cinemática, ¿no era más fácil que me dijera dónde tenía que ir? Ah, bueno. Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito. El águila de sangre. Ibar, ¿pretendes? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver. Primero, se rebana el espinazo cuán largo es. Bueno, un momento, Boris. De ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes. El águila de sangre no significa nada para Ibar. Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento. Ahora, se retira la carne. El método siempre verdura, aunque pierda su sentido. Poco importa por qué ha muerto ese hombre, pero su tortura pasará a la posteridad. A mí este Odín no me gusta. Qué pereza, tío. Yo lo mataba rápido y ya está. La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa. Pero la gloria es eterna. Aquí no hay gloria alguna. La vida no es bella, es sangrienta. ¿Qué gloria hay en torturar a un hombre ya medio muerto? Eso no es gloria ninguna. Ahora extraes los pulmones y se extienden como unas alas. Qué bonito. Total, para crucificarlo normal. He visto suficiente. Aún no hemos terminado, Eibor. La saga que hemos escrito juntos necesita un final. Aquí y ahora. Se acabó, Ibar. He terminado en este lugar. Una lucha a muerte. Tú y yo. Si gano yo, seré el vikingo más formidable que nunca existió. Si ganas tú, la historia que podrás contar. Estás ebrio de batalla, Eibor. Adiós. Que te peten a mí. Pobre Seolbert. Ni una palabra, músito. ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón con la daga dragón. No. Un gritito apenas audible. Luego, nada. Estás enfermo, Barkraut. Lo que tuve que hacer. Las pruebas que tuve que superar. Los amigos que tuve que traicionar. Para cumplir mi destino. Y ser por siempre el Matarreyes. Traidor. Seolverdera. Como un hijo, sí. Pelea conmigo, Matalobos. A muerte. A la gloriosa muerte. Necesitas un psicólogo. Psiquiatra. Terapia. Pero de la fuerte, tío. Terapia de la fuerte. El Valhalla nos espera. No, soy de los rápidos. No. ¿Por qué él me puede parar mis combos y yo a él no puedo parar en lo suyo? Ay, contra. Este va a estar chungo, eh. Con mi manquedad, este va a estar chungo. Uf, sí. A ver. Espera, que les leo. Hablando de dioses, ¿conocéis Shumatsu no Valkyrie? No. Es un gran manga de combate. Es como dejar la tortura fuera de cámara para que no se vea que no lo han modelado por pereza. Antes de morir, tiene que torturarlo. Que le ha trasladado un final más digno a su enemigo. Está pirado el tiro, Nani. Ni Jamie Lani, pero estaba tan fumado. Sí, 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 sí. Mira, no me lo esperaba, eh. Admito que esto me ha sorprendido un montón. Pero muchísimo. No me lo esperaba para nada. Y no sé por qué. Porque este señor es un poquín sádico. Me lo tenía que haber esperado. Vamos, Eibor. ¿Estás? Contras, no tengo puntería. No tengo flechas ahora. Pero ¿por qué él me puede... ¿Por qué él me puede romper mis combos y yo a él no le puedo romper lo suyo? Voy a morir, gente. O sea, este señor requiere de una habilidad de la cual yo carezco. Muchacho, pero ¿qué hace? ¿Qué le pasa a este señor? Este señor está muy mal de la cabeza, ¿eh? Este señor está muy mal de lo suyo, pero mal. La decepción le carcomería por dentro. Pero mal, mal. Rollo fatal. Mal rollo... Sin salvación. Que no tengo flecha. A ver. Porque a veces me hace un combo doble que no me gusta. Achacar el EV cuál era, este. El EV este. ¡Oh! Pero de verdad, o sea... Estás muy mal, amigo. Estás muy mal. Te estás moviendo como un zombie. A ver. Como antaño, ¿verdad? Cuando el hierro mordía la carne como los dientes el pan. ¡Atención! Pero de verdad... Es que estás muy mal, tío. Estás muy, 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 muy mal. ¡Oh! Bueno, vale. No, tío, no. No. Necesito buscar comida. En mis tiempos, a estas alturas ya habrías muerto. ¡Atención! No tenemos comida. Voy a morir. No sé. Voy a buscar comida porque me muero. A ver, estoy buscando alimento, amigo. Ahora voy. Lo estoy pasando mal, ¿vale? No todos tenemos esa furia de loco que hace que no te afecte nada. Así que sí, si ya se me está siguiendo. Está por ahí acechando el tío. No hay nada más. ¿Recuerdas a tu primera víctima? La mía. Fatal. Está fatal. No está. Ah, mira. Contra. Muy bien. Encima con mi puntería. Nada. Las para todas, el desgraciado. ¿Y no va a bajar o qué? No se puede hacer lo típico de tirarlo por el barranco ya. Yo creo que no, ¿eh? ¿Cómo se nota que los deses han jugado el último God of War y lo han molado a Valdur? Tremenda paliza. Creo que mejor va a ser una retirada estratégica. Siempre te habéis enfrentado con personajes menos hábiles. Pues sí, la verdad. ¿No tienes ninguna otra arma? Ay, sí, pero es que esta me mola. Pero mira, a lo mejor sí tengo que probar armas nuevas. Vamos a experimentar. Nada más hace falta que le persiga. El arma de los poderes son las palabras. Por eso no pará de hablar el otro. A ver, o sea, armas... Es que ya me acostumbré tanto a usar esta. Pero sí, para este quizás sea mejor usar un arma o una mano. Pero es que... Esta la tengo mejorada y la tengo en plan bien. O sea... Comparen con esta. Y sigue siendo a dos manos. Hombre, quizás podría intentarlo con la lanza porque lo mantengo más a distancia. Pero no. Yo mejoro mi hacha. Le tengo cariño a mi hacha. Vamos a intentarlo con ella. Me ha acompañado en todos mis buenos momentos. Y en los malos también. Porque esa hecha está súper buena, pero este enemigo es demasiado rápido. Ay, qué pesado. Que sí. Que te gusta. ¡Me cago en que no lo había visto! ¿Pero esto qué es la WWB? ¡Venga ya, pesado! ¡Venga ya, pesado! ¡Bueno! ¡Sangra como sea, Olbert! A ver... Tan cerca de la muerte. Mi corazón se enfría. ¿Dónde están las doncellas aladas? ¿Qué haces? De verdad, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué haces? De verdad, es que no te entiendo, tío. No, no. No. No te... Poco que te entiendo. Estás tronadísimo. ¡Párate un instante, Eivor! Quiero preguntarte algo. Que no quiero hablar contigo. Pero ¿por qué tengo que hablar con el loco? ¿Por qué tengo que hablar con el loco? No lo entiendo. Vale. Hablemos. Coño. Pero si le di... Si es que le di, le está dando todo el rato los botones. No hay más champiñones que me pueda anifar. ¡Sandra como sea, Olbert! A ver, ven. ¡Me cago yo en la araña esta, tío! ¡Aaah! A ver, que hace dos... Esto no es normal. O sea, este ataque no es normal, gente. Este ataque... Este ataque no es fucking normal, de verdad. Este señor tiene unos problemas que... ¿Va a hacérselos mirar? ¿Qué hace? ¿Qué hace? De verdad. Te lo pregunto... ¡Atención! ¡Genéamente! Te lo pregunto con todo mi corazón. ¿Qué hace? ¡Sandra como sea, Olbert! A ver... ¡Uy! A ver... ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! De verdad. Si me pudieras nifar alguna cosilla Me cago en todo ¿Me va a matar? ¡Qué poco! Tronado Mi camino termina Ya veo a las Valkirias Mi hacha, Eivor Acércame el hacha Dale el cuello con el hacha Y a tomar por saco el hacha De negar, ¿qué me estás contando? Lo que faltaba Toma En tu mundo, tío En tu mundo de luz y color De verdad, o sea Qué indignación con este señor Ya este personaje no lo entiendo O sea, loco, 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 ¿eh? Troleo, hermano Y luego dicen que el troll es un ser Dios, qué ganas tengo de verte en los souls Qué mala gente eres, José Hasta el personaje te trolea El problema es que el personaje es muy rápido Un poco más y te matan Por poquito, por poquito No me revienta Pero no me reventó Eso es lo importante Murió Yo le habría mandado al Valhalla Ni... Por aquí No, no Me mató a Seol Ver que me caía súper bien Y encima está tronado Este hombre... No, este hombre no se mereciera al Valhalla Lo siento mucho Pero yo cogí a este señor Y ni honores ni nada Que mató al pobre Seol ¿Cómo que a despedirme? No me puedo llevar el cadáver Que me lo llevo ¡Que me lo llevo! Que este señor no quiero que se vaya Ni de aquí a una esquina Lo quiero tirar por un barranco De verdad De verdad De verdad Qué indignación Odín son los hongos Odín es otro que no me está cayendo Pero nada bien Y lo he dicho, gente Todo esto yo lo cogeré Y lo recuperaré Cuando termine la historia principal del juego Me quiero hacer un directo Viciándome a todos los extras Que tengo ganas, básicamente Pero de verdad Flipando me he dejado la historia de este hombre Loco hasta el final Y gente, me está dando una rabia Porque me corté el flequillo Para quitarme justo La forma está cuadrada de la cara Y me la está acentuando Qué desgracia que soy Pero bueno Es que aquí me hace como una especie de riso horrible Que no soporto Que me hace así Estira Pobrecita Señor Señor loco Tan buena onda que era Te queda bien Si te riza el cabello Sí, o sea Mi pelo es ondulado Bueno A ver Ahora aparece un estropajo Porque me acabo de bañar Pero ahí se ve que se me ondula Pero esto me queda raro En plan No me gusta como me he quedado Me lo quité precisamente Para quitarme La forma está cuadrada Pero aquí Aquí Se me riza Se hace Plip Y se me pone la forma cuadrada Pero bueno Va a sonar Pero crece Es para que te vayas acostumbrando De cómo van a ser Los próximos enemigos Yo no sé Pero de verdad Indignadita me hallo Pobrecito Encima Seolbert Fue a cazarle Un jabalí para él Encima Para una buena persona Que había en todo el juego Y el Odin A mí no me mola Porque es que O sea Si es que es Odin Es que está hablando de honor De honor no De gloria ¿Qué gloria hay En coger a una persona Moribunda Y empezar a destriparla Mientras está muerta? O sea ¿Qué clase de gloria Hay en eso? En fin Qué excepción Ahora sí Lo que te decía Era que pasó Con la trama de asesinos Ajá No la he continuado Porque ahora estoy Simplemente haciendo La principal Pero Quiero continuarla Quiero continuarla Apenas he hecho nada Con la trama de asesinos No la he mirado Muy a fondo La verdad Lo veo como tan extra En el juego Que a lo mejor no Pero yo lo estoy sintiendo Por ahora sí Hola Otro día oscuro Nubla nuestra victoria Obispo Uva Muerto A manos de un britano No imagino la vergüenza Que sintió mi hermano En su hora final De no ser Por esta paz Yo lo maté ¿Tú? Tras firmar la paz Ibar asesinó a Seolbert E incriminó a Rodri Para tener otra oportunidad De matarlo ¿Y cómo sabes tú Todo eso? Él mismo me lo dijo Yo siempre quiero conocer La verdad de Ibor Pero esto Resulta difícil de oír Murió con honor No Murió defendiendo Una mentira atroz No hay honor alguno En eso Ibar Pasé mi vida Reparando todo el daño Que él hacía Y sin embargo Era mi hermano Sin Ibar Al fin se impondrán La paz y la calma Es una buena noticia Me consolaré pensando Que nos reuniremos De nuevo en el Valhalla Hacha en mano No, eh Para bien o para mal Vivió según sus propias normas ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos A menudo me parecía extraño Y sus actos me desconcertaban Pero no todos los hombres Nacen para ser comprendidos Necesita una despedida Adecuada Prepararé una barca Para su pira funeraria Obispo Informad a Lady Anharad Decidle que su marido Murió a manos de un traidor Y que Ibar ha pagado por ello Lo haré en cuanto pueda ¿Tenéis noticias del rey Sheolfe? No puedo ni concebir su dolor Está abatido Pero sigue trabajando Por el futuro de este condado Yo seré el regidor Así pues Shropshire se declara Vuestra amiga y aliada Y lo seguirá siendo Hasta el fin de mis días Os lo agradezco Obispo Dios esté contigo Eivor A donde quiera que vayas Esta ha sido mi historia Favorita De todas las del juego La verdad Me ha gustado mucho Se ha visto muy bien El progreso Y toda esta traición Se ha sentido Te falta hacer El directo de farmear Irá con eso Irá ligado a eso A ver Helheim Y de hecho yo Ni le haría funeral Ni nada Tan Helheim Qué pena Escaldo de los cantos De batalla El deshuesado Navega Hacia La gloria En un llameante Corcel Pero que es un loco Con todo lo que ha hecho ¿Por qué están haciéndole nada? Es que no lo entiendo Traidor Se están gastando Todos los puntos del canal En la encuesta Estás por verte La contraria Ivar es un Era un imbécil Exactamente Lord Valiant Estoy contigo La mayoría votó Que debería ir al No al Valhalla Valhalla no A Helheim Pone Helheim ¿No? Sí Helheim Tongo dice Se puede votar muchas veces El dinero tiene poder En este mundo Valhalla es 69 votos Voy a un tercio aquí Ahora hago una Sin trampas Para que se vea La verdad A ver A ver Yo quiero votar Yo quiero votar Yo quiero votar También Porque este señor Se merecía Ir a Helheim Y ni Ni entierro Ni nada Vale Pues Habilidades Ya tengo bastantes puntitos Yo simplemente Quiero tenerlas Todas a la vista Porque soy una caprichosa Y ya está Por eso las estoy Desbloqueando De esta manera Para tenerlas Todas a la vista A ver Vale Entonces Oh ¿Esto qué es? No Porque no Realmente No uso tanto Eso Esto sí Vamos a seguir Vamos a seguir Pero esto me lleva Pues mira Sí Porque este Lo estoy usando Que bonita Es la Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Gracias por ver el video.